Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 84 Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas en el capítulo 7 En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan le mandó a preguntar desde la cárcel a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? La pregunta personalizada es esta, ¿Estamos esperando a otro, o ya nos dimos cuenta que Jesús es el que tenía que venir? Si estamos esperando a otro, nosotros pensamos en que algún día vendrá desde fuera. Pero sí, nosotros sabemos que Jesús es el que tenía que venir, que es el Hijo de Dios, que el sí de la Virgen María se ha convertido en persona, en la vida de Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Entonces decimos, Señor, nosotros te sentimos, nosotros te reconocemos como nuestro Salvador, y te esperamos en la segunda venida gloriosa, pero te sentimos cerca de nosotros, no estamos lejos de ti. Importante que Juan el Bautista haga esa pregunta a través de los enviados que él manda. La respuesta que da Jesús no es una respuesta seca, no es una respuesta diciendo, díganle a Juan allá en la cárcel que sí, que yo soy, que tranquilo. Pero no, Jesús no tranquiliza a Juan ni tranquiliza a los discípulos de Juan que han venido a traerle el mensaje de Juan, sino que él se encarga de hacer un signo. Dice el evangelista hoy en el capítulo 7 de San Lucas, que Jesús, antes de dar la respuesta, curó a muchos de enfermedades y de achaques, y de malos espíritus, y que le devolvió la vista a los ciegos. Y después, si le dijo a los enviados, vayan a anunciar lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. O sea, Jesús no les dijo, den mi respuesta, sino que den la respuesta de lo que ustedes están observando, sean testigos de esa respuesta. Qué interesante, estos discípulos iban dando una razón y se convirtieron en testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Qué bueno que nosotros pasemos de ser razoneros de la fe a ser testigos de la fe. ¿Cuándo ser razonero de la fe? Cuando uno da razones, cuando uno manda mensajes, simplemente el mensaje pasa sin tocarnos en el alma, sin tocarnos en la vida. Estos dos enviados de Juan Bautista seguramente ya habían hecho un camino de fe, pero les faltaba un toque, les faltaba llegar a un grado mayor, les faltaba llegar al grado de convertirse en testigos. Y se convirtieron en testigos porque Jesús les dijo, vayan a anunciar a Juan lo que han visto y oído, es decir, lo que ustedes han constatado con su propia vida. Y ahí es donde nos volvemos cristianos testigos. Un papá testigo, una mamá testiga de Jesús, son hombres y mujeres que lo testifican y que lo disfrutan en la Eucaristía, que disfrutan a Jesús en la palabra, que lo disfrutan en el trabajo y en la vida familiar y en el descanso y en todos los momentos. Y por eso van a anunciar en todos los lugares, con su comportamiento y con su palabra, lo que han visto y lo que han oído. Preparemos la vista y el oído en este primer día de la novena de Navidad. Preparemos todos nuestros sentidos y los sentidos del alma para que podamos ver con nuestros propios ojos al Salvador, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y para que podamos oírlo a Él, oírlo en su mensaje. Hoy le está hablando a usted. Me gustó el salmo que leímos al comienzo de esta meditación donde dice, si el afliquido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. Hay como un diálogo. Dios que quiere que lo escuchemos, pero un Dios que nos escucha en nuestras aflicciones y que no nos ignora, sino que nos acompaña. Y además, Jesús le dice a los dos enviados de Juan el Bautista, estos signos de enfermos curados son un signo de que yo soy, de que no tienen que esperar a otro, de que el reino de los cielos se nos metió en la vida, se nos metió en el corazón la presencia del Emmanuel, que ya no tenemos que invocar a un Dios lejano de nosotros, sino a un Dios cercano que se fatiga, que se alegra, que lucha, que acompaña nuestra vida, que está con nosotros en todos los momentos. Y dice además, Jesús, díganle a Juan allá en la cárcel que el evangelio se anuncia a los pobres. Ese es un signo de la presencia de Jesús, que el evangelio sea anunciado a los pobres. Hemos dicho en muchas ocasiones y usted y yo lo sabemos, la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que necesitan los pobres hoy? Esos pobres que viven cerca a usted, esos pobres que viven cerca a cada uno de nosotros y que son incluso de nuestra familia. ¿Cuál es la buena noticia que debemos llevarle? Ciertamente, el anuncio de que Dios es nuestro tesoro y que Él vive con nosotros y que no estamos abandonados, pero ciertamente también es el evangelio de la caridad, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la solidaridad y del compartir. Piense en anunciar un evangelio con su vida, piense en llevar un evangelio con su palabra y con su comportamiento y entonces seremos dichosos, seremos felices, no nos escandalizamos del Jesús que lo da todo, del Jesús que desciende, de ese Mesías que despista a muchos y que algunos se van tristes y se van escandalizados porque esperaban un Dios guerrero, un Dios brillante, un Dios triunfante y se encuentran con un Dios sereno, sencillo, que ama a los pobres, que se mete en nuestra vida, que entra en nuestras casas. ¡Qué hermoso! El Dios que se hizo hombre en la Virgen María y se vino a habitar con nosotros. Que Él nos acompañe y nos bendiga en esta jornada de diciembre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios a la Palabra de Dios y por su Rosar a la Palabra de Dios Gracias.